Llego que esta noche pa' dame un suelto Pa' dame un sa' dino pa' no suelto Vamo' la cava' a toda la muerte a matar Toda la vez que esta' porca pa' que ya suene Tu cuando suene, tu cuando suene Tu cuando suene, tu cuando suene Tu cuando suene, tu cuando suene Tu 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 Que ya suene, tu 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 Me pongo loca, me pongo crazy La nena sexy, ya estamos ready Me pongo loca, me pongo crazy Lámina sexy, ya estamos ready Oye, esto es pa' quedar como fue hace Mete la panza, saca la cola, abre la pierna y muévelo, muévelo Tum, 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 muévelo Tum, 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 muévelo Tum, 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 y muévelo Tum, 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 y muévelo Tum, 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 tum Y cuando suena el tune, la nena está activa Zumba a los DJs pa' que explote la bocina Zumba a los DJs pa' que explote la bocina Zumba a los DJs pa' que explote la bocina Zumba a los DJs pa' que explote la bocina Zumba a los DJs pa' que explote la bocina